¿Llevaría su perro al trabajo? Bueno, algunas empresas en Chile ya están permitiendo que las mascotas acompañen algunos días a los dueños. Claro, y así sean parte del ambiente laboral. Ahora, ¿estarán todos de acuerdo? ¿Tú estarías de acuerdo? Si yo llevara alguno de mis perros, por ejemplo, a trabajar. ¿Los cuatro? No, alguno, por día. Veamos. Atención. ¿Quién está? ¿Hola? ¿Cómo estáis, bonita? Bien. Cuando ladran, nos pasa que nos miramos y nos reímos. Tienen una energía increíble. ¿A quién no le alegra a un perrito? Anda, es mejor el día. Los hemos visto entrando al mall, en el metro y en cafeterías especializadas para ellos. Es la tendencia pet-friendly que permite la entrada de mascotas a lugares donde antes no estaban permitidas y que ha revolucionado a muchos chilenos. Incluso ahora, en algunos lugares, se permite que ellos ingresen al trabajo de sus dueños. Denver tiene cuatro años. Llegó a mi vida en abril del 2020, justo para la pandemia. Todos los días el paseo, después yo me voy y quedo solo. En cambio, con él acá, él ve mi día a día y entra, sabe que saliendo el ascensor es a la derecha y sabe que de nuevo a la derecha y sabe que me he puesto hasta el fondo. Camila Rencoret trabaja hace 10 años en Nestlé, hace cuatro tiene a Denver y desde enero trabajan juntos en los llamados Viernes de Mascota de su empresa. Nos hicimos una encuesta. En Nestlé trabajan 8.000 colaboradores. Más o menos 6.700 mascotas conviven dentro de la familia Nestlé. Y nos encontramos con la sorpresa de que no hubo nunca alguien que dijera no, no queremos que las mascotas vengan acá o no queremos convivir con las mascotas. Una tendencia que ya llegó a los espacios de esta empresa, solo en torres administrativas, donde no haya manipulación ni productos de alimento. Todo con el fin de disminuir el estrés laboral y generar vida comunitaria. La reducción de los niveles de estrés y de ansiedad. Y otro también efecto positivo es que se genera una disminución en cuanto a los factores de riesgo ante la generación de patologías tales como la depresión. Yo creo que si el perro en cierta manera se porta bien, no debería haber problema. De hecho, mientras más lugar hay pez frente, mejor. Llevar la mascota al trabajo no coincide. No, no, si uno lo voy a trabajar, trabajo voy a trabajar, no voy a cuidar de mi mascota. Una tendencia que genera opiniones divididas tanto por la distracción que significa como por el bienestar del propio animal. Siempre debemos cuidar tanto la salud de los trabajadores como también la salud de las mascotas. Las opiniones de todos los trabajadores deberían ser importantes, ya que, por ejemplo, podríamos encontrarnos en el caso de la presencia de alergias o ante la presencia de fobias. Una medida piloto que esta empresa espera mantener en el tiempo y quizás extenderla a otros días de la semana, con el fin de que las largas horas que pasamos del trabajo se hagan más llevaderas con el mejor amigo de hombres y mujeres. Cerca de 100 familias fueron estafadas por el administrador del...